¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Y bueno, hoy tenemos un pequeño video de... Tenemos bastantes cosas por ver el día de hoy. Curiosidades del episodio 29, más rumores de, ya saben, mercancía sobre el anime de Pokémon Sol y Luna, donde nos dan un dato bastante curioso. Y es que hoy tenemos dos datos bastantes curiosos para el anime. Pero primero vamos a empezar con el episodio 29 y este supuesto cameo del productor de XY y XYNC. Y el productor principal, déjenme ponerles el nombre porque es que no sé cómo se pronuncia, pero aquí lo tienen y aquí está su cameo y su imagen, su forma, su físico y todo. O sea, él, en concreto, la imagen de esta persona. Tetsu Yajima, este productor principal supuestamente fue cameado en el episodio 29. Vamos a dejarlo con que sí tienen un parecido. Y por qué no, si ya hiciste el cameo de uno de los de Pokénchi, por qué no uno de los mejores productores que has tenido para una de las mejores historias que ha habido de Pokémon en estos últimos años, ¿verdad? Pero en fin, vamos con el siguiente dato curioso, y es la referencia de las tres etapas de Lili. Así me gusta ponerlo, ¿no? Las tres etapas de Lili que constan con el cuidado de Nebulilla y lo que viene siendo la forma tímida de Lili representada con esa mochila. Luego, el cambio de personalidad y de vestuario, incluyendo la mochila rosita, ¿no? Este pequeño cambio que hubo en la historia muy bueno y que ayudó muchísimo porque es de las pocas historias que me ha encantado de un juego. Y después la etapa más triste, donde Lili tiene que partir hacia canto sin antes regalarle un pequeño oso de peluche al protagonista de la historia. Pero en fin, es muy bonito ver este tipo de cosas. Ojalá, ojalá pudiéramos ver algo así de grandioso en el anime. Yo lo dudo muchísimo, pero en fin, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Y como les digo, el episodio pasado fue muy bonito y nos dejó este tipo de curiosidades. Además de una imagen donde Lulu y Rotten se están peleando por defender o acusar a Lili de que ella fue la culpable de lo que les había pasado. ¿Dónde nos deja ver Lulu una pequeña... ¿Cómo se llama esto? Tabla de director. ¿Dónde nos pone un 29 y un 138? ¿Acaso nos estarán indicando las personas de Pokémon que esta historia va a durar 138 capítulos? Yo no sé, ustedes déjenme en los comentarios qué piensan. Yo en lo personal creo que puede ser posible, ya que ahorita ellos en una producción normal de ideas y de capítulos en boceto podríamos estar viendo realmente que estén a tres cuartos partes de historia. Así que no estarían muy descabellados que ellos ya supieran más o menos cuánto va a durar una historia. Así que 138 capítulos no quedaría mal. Incluso creo que con XY así duró creo que más de 130. No me acuerdo cuántos, pero fueron... Por lo menos cada etapa duró unos 40 capítulos y el último 48. Así que podríamos estar viendo unos 128, 135 de Pokémon XY. Con XY en sí, ¿por qué no? Pokémon Sol y Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna tendrían la etapa de 138 capítulos. Yo no sé cómo les pido en los comentarios. Déjenme su opinión al respecto de este pequeño dato sobre el anime. Y después, como les digo, no fume de mercancías. Estas pegatinas, estos pequeños stickers de nuestros protagonistas y de nuestros poderosísimos seres de esta historia nos dejan lo siguiente. Como podemos ver, la primera etapa es de Satoshi, la segunda es de Lily Lulu, la tercera de Christine Ereidi y la cuarta de los creo mejores personajes de los más importantes. Tortunator, Kiago Ikaki, el director Gladion, Ombrion, Ligandro y después Código Cero. Como se los he dicho, ¿no? Tenemos ese fume de las cartas de GX donde están dos evoluciones nada más. La de Ligandro, Mediodía y la de el Toxapex o algo así por parte de James. Como se los dije, no se ve incoherente esto, pero yo no sé. Que Código Cero aparezca en el anime, no sé cómo podría aparecer. Creo que un desarrollo donde Gladion vaya a la Fundación Aether y rescate Código Cero como el que vimos en la historia, pero que lo haga en este plano, ya saben que en la historia no tiene nada que ver, pero posiblemente sí, ¿no? Y que venga a pedirle ayuda al protagonista y a su hermana y que le va a ayudar a su mamá, no sé. Posiblemente quedaría muy bien ver cómo desarrollan esto y que no vayan a lastimar la historia en general, pero en fin. Se supone que posiblemente esté confirmado Código Cero para el anime, obviamente al lado de Gladion. ¿Qué les puedo decir? Código Cero, no sé qué tanto pueda ser bonito o no para la historia que este personaje tenga Código Cero. ¿Por qué? Porque o es muy nerfeado para que Satoshi no sea el perdedor completo o al contrario, hacen que Satoshi sea un perdedor completo porque en lo personal tener uno de estos que creo que es como un semi-legendario, pues de los momentos los Pokémon que tiene Satoshi creo que ninguno le podrá llegar al nivel que supuestamente tendría que estar este Pokémon. Incluso el Icaro Mediodía, digo, Medianoche que tiene Gladion, es un Pokémon que se ve bastante poderoso. Ya Maeso, aumentale un Código Cero, pues yo creo que sería un poco chetarlo para que, bueno, al final de cuentas haya un pequeño roce entre que otra vez pierde Satoshi o le metieron un nerfeo bastante grande a Código Cero, no sé. Creo que puede lastimar un poco la perspectiva que tenemos de estos personajes, pero en fin, como les digo, esto es rumor de mercancía. No sé si le puedo decir que esté confirmado o no, pero en fin, vatos, yo los dejo por favor en los comentarios su opinión de todo esto. Más que nada, realmente creen que podríamos estar viendo 138 capítulos para confirmar en el anime, yo no sé, como les digo, su opinión aquí en los comentarios es lo que más me gusta, así que nada, un saludo y adiós. Gracias.